Hola mis amiguitos, bienvenidos nuevamente a mi canal, a la cocina con Teresita. Hoy les voy a hacer una receta deliciosa, un pollo crujiente, extra crujiente, delicioso, para consentir a nuestros seres queridos. Quiero, antes que nada, antes de empezar, quiero darle las gracias a toda esa gente hermosa, preciosa, a todo mi mazatlán y toda la gente que me ha apoyado tanto. Les mando muchos besotes, de verdad, gracias por todo su apoyo. Y los ingredientes son... Bueno mis amiguitas, pues aquí yo tengo medio pollo y tengo aparte unas piezas de pechuga, que son las que más nos gustan. Y lo que vamos a hacer es picar toda la pieza de pollo, todos los vamos a picar para que entre y se cosa mejor. Esto es lo que vamos a hacer a cada pieza, ¿no? Pero es pollo a su gusto, si le gustan los puros muslos, pues puede ser pechuga, la pieza del pollo que a ustedes les guste. Vamos a ocupar sal y pimienta, vamos a ocupar dos barras de mantequillas derretidas, que aquí ya las tengo derritiendo, y le vamos a poner un poquito de sal. ¿Por qué? Porque el pollo no le vamos a poner sal, el pollo va a estar así, así es que tiene que tener saborcito. Vamos a ocupar, como les digo, sal y pimienta, vamos a ocupar bastante aceite de maíz para freír el pollo, vamos a ocupar medio kilo de harina, y vamos a ocupar una pizca de puro ajo en polvo, el sazonador que ustedes tengan. Si no está bien, si no tienen un sazonador de su preferencia, está bien con pura sal y pimienta. Yo aquí tengo este sazón completo, se llama, que lo pueden encontrar en cualquier tienda de autoservicio. Si no, está bien, ¿ok? Vamos a poner en la harina, vamos a poner lo que viene siendo sal, ya sea una cucharadita, y vamos a poner pimienta, vamos a poner una pizca de ajo molido, y el sazonador que les comento. Si no lo tienen, está bien, mis amiguitas, es poquito nada más, para que le dé un saborcito, es todo. Y vamos a integrar esos ingredientes. Para que vean el saborcito, este pollo crujiente, delicioso. Bueno, mis amiguitos, en lo que le estoy picando el pollo, quiero decirles que ya puse el aceite a calentar, para que esté bien calientito. Y también les quiero comentar que a la harina le pueden poner también chile en polvo, si lo quieren picante. Originalmente es pura sal, pimienta y una pizca de ajo molido. Bueno, mis amiguitas, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, es ponerlo en mantequilla, pasarlo aquí en la mantequilla, e inmediatamente en la harina. Miren, qué rico. Y lo queremos bien crujiente, le vamos a dar otra pasadita, así nada más, en la mantequilla y otra en la harina. Bien generoso, miren. Y esto se va a freír. Y así sucesivamente, vamos a hacer con todas las piezas. Y pues esto huele riquísimo, mis amiguitas, de frutillo. El pollo extra y sucesivamente es bien frito. Créanme que a todos los niños les encanta. A mí me fascina la verdad este pollo. Bien rico. Y facilito, si se dieron cuenta es súper, súper fácil de hacer. Y pues esto huele delicioso, mis amiguitas. Así que ya está listo para voltear. Miren, qué rico se ve este pollo, suciente. Delicioso. Se me hace agua en la boca. Y pues aquí ya voy a sacar algunas piezas que ya están. y las vamos a poner en un papel absorbente. Limpísimo está todo esto, mis amiguitas. Súper, súper crujiente, bien trocante, se siente. Delicioso está esto. Mis amiguitos, pues así nos quedó este pollo bien crujiente y pues hay que disfrutarlo con la familia. Bueno, mis amiguitos, pues esta es la receta del delicioso pollo crujiente. Qué más que podamos hacerlo en la casa y que nos quede bien rico para consentir a nuestros seres queridos. Yo les doy las gracias por visitar mi canal y me sigan apoyando. Suscríbanse, compartan, denle click a esa campanita para que les lleguen los videos y me sigan apoyando. Hasta luego, mis amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!